Bueno señores, estaba yo grabando una review y me han llamado al teléfono y que ha venido un cajotón de sapuris.es Ya sabéis, la tienda oficial del canal, la que nos provee de figurones a punta para chicos Y bueno, vamos a ver que ha venido en esta super mega caja, super pesada O sea, he visto sudar al de correos Y bueno chicos, vamos allá, ojo al dato, ojo al dato lo que se viene Ojo al dato, vamos a ir ya viendo todo Lo primero de todo, McFarlane nos trae Spawn de Redeemer, espectacular Fijaos la caja, que bonito, voy a hacer una review con todas las figuras que nos van a ir llegando Así que estar atentos al canal, el primero de Redeemer El poder de Grayskull, yo tengo el poder y en este caso tengo a Pantor Pantor de Motu Origins, figura que me faltaba para completar, bueno pues a la pareja Skeletor y Pantor y convertirles en los enemigos número uno de Battle Cat y He-Man Así que nada, otra figurita que se viene para el canal Seguimos con McFarlane y ojo que viene de Clown, que pedazo de bicho señores Mira mi mano, que pasada, impresionante, fijaos aquí el rostro, como se sale Y por aquí tendríamos una imagen por detrás bastante chula Ojito chicos, que se vienen muchas curvas con Spawn y tienen pinta espectacular Bueno que tengo aquí, no me lo esperaba para nada, Hércules, no me había dicho nada Y metemos aquí a Hércules en este pedazo de unboxing rápido que estamos haciendo Vemos que viene con dos rostros y dos manos intercambiables, aparte de las dos que lleva puestas Y el mazo, y la verdad que tiene una pinta espectacular, fijaos aquí el rollo este retro que tiene Increíble, ya sabéis, suscribiros si queréis ver todas estas reviews ¡Ja ja! Un poquito de Dragon Ball, me faltaba este Super Saiyan de Goku Porque no tenía ningún Super Saiyan Y ha llegado esta versión que me encanta y que tiene una pinta espectacular Los rostros, incluso el pelo me encanta, es una pasada Y una caja chiquitita como siempre, no estoy acostumbrados a SH Figuarts Ya sabéis, al canal a suscribirse y sobre todo visitar sapulis.es Que es donde estamos consiguiendo todas estas figuras Gracias al gran Kike, que es el dueño de la tienda Así que, ya sabéis, a la descripción ¡Pam pum! Bocadillo de atún, Raven Spawn No pega nada, pero bueno, mola un montón igualmente Espectacular figura, que tiene unos acabados de otro planeta Vamos a ver un poquito la caja Y ya sabéis, bueno, pues que esta camiseta es increíble, chicos ¡Qué pinta! Ya solo queda una figura más ¡Y el Violator, chicos! Pedazo de última figura Vamos a dejar para el final, pedazo de figura Es enorme, es tremenda, es brutal ¿Cómo la vamos a disfrutar en el canal, chicos? De verdad, estad atentos porque va a ser impresionante Lo que se viene de Spawn al canal ¡Buah! ¡Qué locurón! Así que nada, nos vamos a ver en un próximo vídeo Así que suscribiros y darle a la campanita para ver si hay unos vídeos O simplemente seguirme en redes sociales Y también ir a sapulis.es para ver todas estas pedazos de figuras Que ya tienen disponibles en stock ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Hasta la vista, chicos! ¡Hasta la vista, chicos!